En Michoacán, el enfrentamiento a balazos protagonizado por dos grupos de las fuerzas rurales, uno encabezado por Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres Morales, mejor conocido como El Americano, dejó un saldo de 11 personas muertas en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán. Tras destacar que las autoridades han fallado en el plan de seguridad para Michoacán y visiblemente agobiado por la muerte de su hijo mayor durante el enfrentamiento del pasado martes con el grupo de autodefensas liderado por El Americano, Hipólito Mora sentenció que dentro o fuera de la inconstitucionalidad no dejará las armas. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que desde el pasado 15 de diciembre venció la credencial que le otorgaba facultades al grupo G-250, encabezado por Simón el Americano como fuerza rural, por lo que al registrarse al enfrentamiento donde perdieron la vida a 11 personas, él ya no portaba armas legalmente, mientras que Hipólito Mora dijo, hasta el momento no ha presentado ninguna renuncia a esta corporación, por lo que sigue vigente su operatividad como integrante armado. Luego de los hechos violentos registrados en la región de Tierra Caliente que dejaron un saldo de 11 personas muertas, legisladores de diversas extracciones partidistas de Michoacán señalaron que es momento de hacer una evaluación de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. Luego de reconocer que los enfrentamientos en la ruana generan inestabilidad, el secretario de gobierno estatal Jaime Darío Seguera Méndez afirmó que Michoacán está tranquilo y que se va a proceder en contra de quienes se hayan cometido los delitos. Asimismo adelantó que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal ayudará con recursos al estado para cerrar el año, aunque no precisó con cuántos. Suspendió el estaspe las acciones programadas para hoy porque el gobierno estatal ofreció instalar una mesa de negociación y aseguró que si no hay acuerdos nuevamente se movilizarán. Líderes empresariales michoacanos manifestaron su preocupación por los enfrentamientos ocurridos en la ruana donde perdieron la vida a 11 personas. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clovis Remusá Darana, y el presidente de la Fundación Génesis, Rogelio Díaz Ortiz, opinaron que se debe resolver el conflicto para evitar daños a la economía. El rector de la Universidad Michoacana, Gerardo Ortinoco Ruiz, afirmó que ya se logró gestionar un recurso para pagar los aguinaldos de los trabajadores nicolaitas. Aunque todavía no se conoce el monto exacto, explicó que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, le aseguró que se están haciendo un esfuerzo importante para poder pagar a más tardar la siguiente semana.